Vamos ahora con Operación Rescate 2018, dirigida puntal Pasha Patrici Bueno, un indio, ¿no? Sí, y tenemos de protagonistas a Jean-Claude Van Damme, Dove Langren, que puede salir mal, ¿verdad? Y si encima es una película de submarinos, que es tu género favorito, pues, ¿qué más se puede pedir, no? Pues yo creo que más desastres no se puede conseguir Vamos, esto, Van Damme, ya sabemos que el pobre lo que está haciendo es lo mismo que hace Steven Chorizo Sigan Una película de la año para mantenerse, Vivi del nombre Dove Langren, que el pobre, pues, sale en las películas y le falta estar sentado en la sillita Porque no es que se pone de pie para que lo firme y después se sienta, no hace muchos movimientos Y bueno, si coge a estas dos estrellas emergentes Las mete en un submarino Que más que un submarino, parece un puticlú de pueblo Porque cada sala es de un color Pero no os creáis que es como en las películas de submarinos Estas antiguas, ¿no? Que está la luna normal Y cuando hay un ataque se pone rojo, ¿no? Para que todo el mundo se vea que está en alerta roja O la gente tenga cuidado de no hacer ruido No, de nada, de esto nada Una sala es verde, la otra es azul, la otra es roja Se supone que, no sé, como en los puticlú Una es el Polo Norte, la otra es el Ecuador Y la otra, pues, con un lulu house Lo que queráis La interpretación de estas dos criaturas Pues, manifiestamente mejorables Con no decir realmente absurdas Los pobres viven de su nombre y ya está Sí, la verdad es que la película La única escenilla que más o menos me gustó Fue un tiroteo que hay en un parking al principio, prácticamente Fuera del submarino Exactamente Porque, bueno, tú ves ahí el oficio de bandar, ¿no? De actor de acción y tal Y las poses y todo eso La verdad que las sigue haciendo muy bien El problema viene Añadido a lo que tú dices Es una estructura Al principio de la película del todo Como en plan ¡Ah! ¿Dónde me han metido? ¿Dónde estoy? Que tú dices ¿Esto a qué viene? Si estas películas son directas ¿A qué viene crear una expectativa? Hombre, porque tú ten en cuenta Que bandar hace mucho tiempo Que se mete de todo Porque pues cuando se despierta Con la resaquilla Pues no sabes dónde está Es verdad, pobre hombre Ya, jalo, coño Y luego encima Lo más absurdo O sea, tener un submarino ahí Súper secreto Para tener Solo a dos prisioneros Hombre, que son muy malos Muy malos, malísimos Es absurdo, vaya Un submarino para tener Todos nomás Ya está Mira, qué bien, hombre Estos son más chulos que Que la película está Que hizo Luis Talone Y Suárez Negra Que era de un submarino Por lo menos En la de 30 Había muchas Había muchos Estaban ellos Pero había muchos más Esto no, esto no es más Que para ellos dos Sí, bueno Esa le despega Mil vueltas Aunque es una peli De acción pura y dura Que tampoco Tiene grandes cosas Pero bueno Nada más que verlos A ellos dos En la pantalla Y la acción que tiene Vamos Se lleva de calle A esta Pero vaya Joder, que se la lleva De calle A cualquier cosa Vamos Iba a decir Hasta el episodio El pocho Pero no me he atrevido Hombre No 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 magnifiquemos Lo que no es para tanto Porque en fin Esta al menos Pues es lo que es Es una basurita De videoclub Pero la otra Es como cargarse Una saga Es más grave Bueno chicos Yo lo que os recomiendo Es que Esta ni se os ocurra verla Y que Bueno Que siempre Antes que vea esta mierda Os vayáis al jardín de enfrente Os compréis una litrona Y os la fuméis allí Con los colegas